Y nos encontramos con nuestro amigo Nilsson Requejo, también presente acá en este evento importante. Es la cuarta exposición que estamos participando. Cuéntame, has traído un ejemplar muy, muy hermoso que están viendo todos los visitantes. Esta es una gallinita Playmon Rock, aún está para romper postura. Esa es una gallina americana de Massachusetts. Yo podría decir que es un triple propósito. ¿Por qué? Huevos. Carne y belleza, ¿no? Porque es bonita. Muy hermosa, muy hermosa. Buen peso. Esto se podría decir el antecesor del pollo que comemos día a día. Del COV500, del pollo de granja que comemos, ¿no? En el día a día. A partir de esta raza es que sale ese pollo, ¿no? Ya con otra raza, Cornish, que ahí hacen su trabajo. Ese es el macho de la misma raza, ¿no? Que ese pertenece a otro criadero o amigo. Lo más importante es dar un buen balanceado, ¿no? Si es que estás en la ciudad porque estás en el campo, tú puedes manejar eso, ¿no? Ser un poco más naturales. Pero acá en la ciudad, pues tenemos que dar un buen balanceado. Yo doy netamente un alimento ornamental. Es muy importante la limpieza, ¿no? La limpieza de los corrales. Muchas veces las aves se enferman, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno no limpia el olor, el amoníaco es lo que enferma las aves. Yo disfruto de esto. Para mí es como un hobby. O sea, disfruto de lo que hago desde la mañana. Ver los pollitos, todo, ¿no? Y siempre recomiendo, por decir, a la gente que... A los amigos que quieren iniciar en esto de la crianza. Ver, si tienen el espacio, críen lo que deben, ¿no? De acuerdo a las posibilidades. Ahora, te he presentado un color blanco. Pero ahora vamos a lo opuesto. Te voy a presentar el color negro. Vamos, vamos, vamos. La raza que más me apasiona y que siempre me gusta criar es el Ayam Semani. Este es un gallito joven. Como tú verás, mira, a ver. Espérate, mira. Mira, es negro también estas patitas, ¿no? Claro, es todo negro. Todo negro. Mira, por decir es negro, tú ves, tiene que ser un negro verde, que brille verde, ¿no? Ajá. Color verde. Negro acá. Si abres acá, debe ser un color... Debe ser un color así, algo gris. Bueno, mira, se está picando. Ah, su lengua también es oscuro, ¿no? Su lengua y toda su boca es negro. Es oriundo de Isla de Java, Indonesia. ¿No? Anteriormente, se decía que esto es la carne que solamente podía comer los aristócratas, los reyes, ¿no? Los emperadores y todo eso. Los de la harta jerarquía. Sí, exacto, ¿no? Entonces, este... Le atribuyen muchos poderes místicos a este color negro, ¿no? A esta raza. Por acá tenemos una, pero más pequeña. Claro, esa es la hembra. Es una gallinita allá de mi selección. Ajá. Es la futura madría. Ahí está. Mira, yo selecciono... ¿También tiene las mismas características? Sí, igual. Todo alrededor de su boca, negra. Siempre todas mis gallinas son la cresta pequeña y derechita. No selecciono la gallina cresta caída. Que brille un verde. No sé si se aprecia. Sí, sí hay un brillo verde. Verde. A ver. Me gusta. Un negro verde. Que la cresta sea derecha. El huevo es blanco, rosado, ¿no? O cremita, sí. O sea, totalmente blanco, no. Crema o rosado, sí. ¡Suscríbete al canal!